Es lo que llamamos la realidad Y ni siquiera un artista revolver de estrellas sabe algo de ella La realidad ya no es un privilegio, es lo que nos sucede al andar Solo al andar, solo al andar Pues los artistas atacan su piedra con símbolos que no entendemos Se sientan a mirar su piedra y nos hablan de sueños, de sueños y sueños Estamos solos, frente a una piedra, hablando de romperla Con una mirada y no pasa nada, no pasa nada Estamos solos, frente a una piedra, hablando de romperla No, 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 no Y los filósofos dicen que la piedra ya se rompió y no lo vemos Se sientan a mirar su piedra y nos hablan de sueños, de sueños y de sueños Y los políticos dicen que todas las piedras son de romperla Se sientan a mirar su piedra y nos hablan del pueblo ¡Del pueblo, del pueblo! Estamos solos, frente a una piedra, hablando de romperla Con una mirada y nos hablan de mí, no pasa nada No, 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 no No, no, no Y los hombres de la religión dicen que todas las piedras sean ellos Se sientan a mirar su piedra y nos dicen lo que debemos, lo que no Estamos solos frente a una piedra, tratando de romperla Con la vida no pasa nada, no pasa nada Estamos todos frente a una piedra, frente a una piedra negra Dicen, no, 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 y no Puéstima con fuerza, besos viejos ¡No! Muchas gracias, muy buena noche, muchachos